El silencio en que hemos marchado es nuestro fuerte grito de protesta. No podemos saber solamente una parte de la verdad. Requerimos conocer la verdad en su integridad para que entonces haya una contranarrativa y una contraverdad desde las víctimas y la sociedad. A partir de la Ley Federal de Archivos en 2012 y después en 2015 se cerró el acceso a estos documentos, derivado por cuestión de datos personales, entre otros temas, pero el punto es que actualmente estos archivos son inaccesibles de manera directa y solamente uno puede tener acceso a ellos por medio de una solicitud de información. Formé parte de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero para investigar las violaciones graves a los derechos humanos y de los delitos cometidos en la época de la guerra de los años 60 y 70. El límite principal de estos organismos es la falta de una decisión política de Estado que ordenara al Ejército a abrir su información y que diga qué pasó con todo esto que hizo, porque lo hizo bien documentado. Ellos saben qué pasó, dónde están, qué hicieron con ellos, los desaparecidos. Y hoy por eso estamos pidiendo ante la presentación de un archivo como el de Midas, como el trabajo que ha hecho Artículo 19 en relación con el análisis y la clasificación de los archivos de la represión, que específicamente se otorgue la calidad de acceso público y restricto a todos los archivos de derechos humanos que se encuentran hoy por hoy dentro del Archivo General de la Nación. No pueden permanecer restringidos. Hay una deuda con los desaparecidos, hay una deuda con los detenidos, hay una deuda con la gente que fue asesinada por tener una idea política, un ideal. Que no ha habido una decisión de Estado para hacer justicia y verdad y reparación del daño. La Biblioteca de la Comisión de la Verdad, que es una biblioteca digital, tiene la intención de difundir la memoria histórica. Pues esperamos que esta plataforma colabore para la producción de nuevas narrativas, la producción de nuevas preguntas. La reparación para la sociedad justo es que esto no vuelva a suceder.